Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Pues él vivió mi edición, ¿me entiendes? Él estaba muy chico, ¿me entiendes? Mi hijo, pero... Pero él vivió todo el daño que hice yo, todo el daño que me hice. Y cómo los patrones se repiten, ¿no? Mi hijo no hace droga con cocaína, ni con cristal, ni con afetalino, ni nada de eso. Él usa pastillas para bajar de peso. Lo único que quiere Julio César Chávez es ver bien al Junior, salvarle la vida a su hijo, y tuvo que ponerle un 4 para internarlo. Chávez Junior tiene un problema de adicciones a pastillas de bajar de peso, algo que lo ponía mal y que obligó a su padre a tomar acciones. Le eché a la policía y se hizo todo un desmadre, recordó Chávez en el canal La Saga, sobre el momento en el que quiso ayudar a su hijo. Le eché a la policía y todo se hizo un desmadre, salió en los pedidos, salió en todo, ¿me entiendes? Y más que traía el carro blindado, el cabrón, y no quiso abrir, ¿me entiendes? Entonces, nada bien, le dije, te la voy a pasar, pues, puto, pero eso fue un desmadre, ¿me entiendes? Hasta que le puse un 4, ¿me entiendes? ¿Cómo le hiciste? Pues se fue a entrenar, ¿me entiendes? Bueno, dormí, bueno, traje en un avión privado para Guadalajara. ¿Y cuando despertó? Me despertó, hijo, a la madre, ¿dónde estoy? Salió en los periódicos, estaba en el carro blindado y no quiso abrir, está bien, dije, te la voy a pasar, pero se hizo un desmadre. Pero Chávez no estaba tranquilo, quería ayudar a su hijo y confesó que le puso un 4 para internarlo en una clínica contra las adicciones, donde Chávez Jr. estuvo más de un año. Le puso un 4, se fue a entrenar, lo dormí y me lo traje en un avión privado para Guadalajara, contó Chávez. Y cuando despertó, dijo, ¿dónde estoy? Ya les había contado yo dónde había estado. Chávez revela que su hijo abusaba de las pastillas para bajar de peso. Chávez dejó en claro que la adicción de su hijo no es alguna droga como la cocaína, cristal o anfetaminas. Es con pastillas para bajar de peso, que abusando de ellas podrían hasta causarle la muerte. Mi hijo no usa droga con cocaína, ni con cristal, ni con anfetalino, ni nada de eso. Él usa pastillas para bajar de peso. Usted puede morir, te puede pegar un infarto. Si no le pegó un infarto, pues se tomaba hasta 30 en un día. Ay, no, no, no. Si no le pegó un infarto, porque Dios es muy grande, ¿me entiendes? Pero, está cabrona de la mesa, o sea. Y el junior abusaba. Eran las pastillas para bajar de peso, nada más para una pelea. Luego empezó a abusar de ellas. Recordó, si se hace una adicción y tomas muchas te puede dar un infarto. Se tomaba hasta 30 en el día. Si no le pegó un infarto es porque Dios es muy grande, pero está cabrón. Esas pastillas también provocaban que el junior hiciera apariciones en sus redes sociales para ventilar muchos temas familiares. Lo que no era verdad, aseguró su padre. Y que también fue un motivo para acabar con eso e internarlo. Toda la mierda que habló Julio, puras pendejadas. Yo aguantando y aguantando hasta que tocara fondo, concluyó. Pero hasta que dije, no, chingas a tu madre. Y tomó la decisión de internarlo.